Salen el cielo, protegen ocasiones, van quedando pocos monos y la cugla se salva el foco hasta el más cuerdo queda loco, caídas que raspan codo, miradas perdidas y hasta en el despojo hasta el rey melenudo se condena a muerte solo, fallos y protestas, después lo vemos como activar si no reacciona el pueblo, hay que saber actuar y menos hablar porque algún día la nube se fumará, tampoco hay que esperar, en muy poco confiar pero es más importante respetar sin respetar, mantener la mente fría y saber observar siempre hay gente mala mirando en la oscuridad sé lo que soy, lo que tengo y lo que doy, me mantengo en mi camino y a este paso voy no pido nada a nadie y esto va de corazón, guárdense sus opiniones donde no les llegue el sol sé lo que soy, lo que tengo y lo que doy, me mantengo en mi camino y a este paso voy no pido nada a nadie y esto va de corazón, guárdense sus opiniones donde no les llegue el sol no hay palacio que me pise, coloreo en días grises, memoria queda en raíz, a veces lo mejor es irse mentirse a uno al mismo, solo deserirse, no me arrepiento lo quise, mucho menos lo que dije ocasionó una discusión, ahora se vienen los peores palabras fijas, repentinas, pegan justas en el mentón una expresión pura, un poco más escritas a montón con cosas crudas de mi gran interior en mi habitación el humo se desvanece como baja la marea cuando ella no aparece me representa mi talle triple XL para poder avanzar, no preciso la luz verde razón escucha pa' seguir, acto al amor, algo escribir, si no te gusta no es el fin, yo soy así críticas hay más de dos mil sarcofabones, dicen riff con una lata y a lo grande y se mitad caí sé lo que soy, lo que tengo y lo que doy, me mantengo en mi camino y a este paso voy no pido nada a nadie y esto va de corazón, guárdense sus opiniones donde no les llegue el sol sé lo que soy, lo que tengo y lo que doy, me mantengo en mi camino y a este paso voy no pido nada a nadie y esto va de corazón, guárdense sus opiniones donde no les llegue el sol gracias gracias gracias